¡Hola, madre! Ya estoy en casa. ¿Dónde estabas, hijo? Me tenías preocupada. Lo siento, es que tuve que parar varias veces por el camino porque estos zapatos no dejan de tallarme. Mira, prometo que te voy a conseguir unos zapatos nuevos. Voy a ir al mercado a vender este pantalón y yo estoy segura que algo me van a dar por él. Bueno, mamá, sé que no es el mejor momento, pero... ¿Qué pasa? Dime qué pasa. Y es que en el colegio me dejaron una tarea y, pues, necesito usar... ¿Una computadora? Sí, una computadora. No te preocupes, yo te voy a acompañar a la biblioteca, pero primero debo ir al mercado a venderte el pantalón, ¿sí? Voy y vuelvo antes del atardecer. Sí, mamá. Ay, anímate, hijo. Mira, yo sé que esta situación es difícil, pero es temporal. Algún día vas a tener la mejor computadora del mundo. Al fin y al cabo, Dios siempre escucha nuestras oraciones. No te preocupes. Todo va a estar bien. Vale. Hola, Dios. Soy yo, tu amigo Tommy. Espero tal vez no interrumpir algo importante. Es que, como sabes, yo no tengo muchas cosas como los demás niños. Y, pues, eso está bien, sí. Mi mamá y yo hacemos lo mejor que podemos. Pero últimamente han dejado mucha tarea en la escuela. Ay, me siento un poco atrapado porque no tengo una computadora en casa. Y ir a la biblioteca, pues sí, me gusta mucho. Pero queda al otro lado de la ciudad y se me dificulta un poco ir todos los días. Es agotador. Ay, pero si tuviera una computadora en casa, podría hacer mis tareas más rápido y podría ayudar más tiempo en casa. Te pido con todo mi corazón que me ayudes a conseguir una computadora. Sé que a veces las cosas pueden ser difíciles, pero confío en ti y en tus milagros. Gracias por escuchar mis oraciones, Dios. Te quiero. Amén. Muy bien. Voy a alistar lo de mañana y continuaré con el oficio. S.A.N.T.O.S. S.A.N.T.O.S. Éramos una familia muy normal, pero Dios nos dio una misión especial. Ahora tenemos superpoderes y con su ayuda seremos más fuertes. Con disciplina, valentía y humildad, sabiduría, justicia y generosidad. Combatiremos junto a la gente que hay. S.A.N.T.O.S. 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 Hoy presentamos un milagro esperado. ¡Ay, qué delicia! ¡Ay, nutritivo! ¡Ay, bueno, mi doña! Está muy rico el café, pero ya me tengo que ir. ¡Ya se va! ¡Pero si ni siquiera probaba los bizcochos! ¡Paca! ¡Pure que fija! ¡Mais! Mi doña, lo que pasa es que... Es que me tengo que ir de que a mi gato, solo con hambre en la casa, debe estar muerto. ¿Qué? No, no, muerto de hambre. Por eso tengo que irme ya. Muchas gracias. Pero tranquilo, doña Mechan. Si quiere, permítame. Yo lo acompaño a tomar el taxi. ¡Ay, no, no, no! Gracias. Yo prefiero irme a pie. ¡Ay, no! ¿Cómo se va? ¡Ay, no! ¡Sí, sí, sí! ¡No, sí, sí! ¡Venga! ¡Venga! ¡Wenga! ¡Venga! ¡Ay, listo. ¡Mi familia linda! ¡Ya están listas! ¡Ay! ¡Pero estos en dónde se metieron! ¡Ay, no es justo! Me dieron con la bandera servida. ¡Ay! ¿Qué sí harían? ¿Pues qué será de la risoncita por aquí? ¿Quién lo sabe? ¡Vamos! bienvenidos una vez más a the only news hoy les tenemos preparado un segmento muy especial con invitados muy especiales vamos con mi compañero report peter que nos contará de quién se trata gracias presenta paja yo me encuentro con los agentes del lugar secreto a quienes se les ha encomendado una opción muy especial cuéntenos de qué se trata bueno hemos sido enviados por alguien sobrenatural para cumplir una misión especial sobrenatural se refiere a alguien que excede los límites de lo natural sí claro que sí bueno hemos sido llamados para llevar la palabra de dios a todas partes y qué mejor manera de hacerlo que por medio de los medios de comunicación por eso agradecemos al noticiero de holy news que nos permite llevar la alabanza y la adoración a todos los habitantes de ciudad heroica sin más que decir que suena la alabanza bueno excelente y ahí donde tú estás vamos a colocarnos sobre nuestros pies y vamos a alabar al único y verdadero dios sobrenatural danzo danzo para cristo él es mi amigo nunca me ha fallado vivo muy feliz él es mi verdad vueltas vueltas estoy con cristo él danza conmigo siempre está presente vivo muy feliz él es mi verdad corriendo corriendo saltando moviendo las manos nos danzamos nos danzamos con cristo 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 es real él es mi verdad cristo es real él es mi verdad ok y ahí donde tú estás vamos a marchar todos juntos excelente lo hace súper bien corriendo saltando moviendo las manos danzamos con cristo gritando girando moviendo las manos danzamos con cristo cristo es real él es mi verdad cristo es real él es mi verdad cristo es real él es mi verdad Ellos son los agentes del lugar secreto Que nos enseñan a alabar a Dios Yo soy Presenta Paca Y volvemos después de unos cortos comerciales Con más de The Holy News No se vayan Preciosos, preciosos Ay, pues qué es Era aprovechar y recoger esta bandeja Ya que ninguno quiso probar mi nueva receta Pues se la perdieron Porque me la voy a comer toda, toda, toda ¿Para qué me hacen eso? Ay, no puedo creer que el Emicham No aceptara nuestra ayuda ¿Y eso que le vamos a gastar el taxi? Bueno, pero tranquilos, familia Ya aparecerá alguien a quien le podamos colaborar Pues sí Hola a todos, yo soy Report Peter Y estamos de vuelta en The Holy News Con un nuevo segmento ¿Un nuevo segmento de las noticias? ¡Súbele, Peter! ¡Súbele! ¡Ay! ¡Ay! Hoy estamos emocionados de inaugurar nuestra nueva sección Llamada Ciudadana ¿Qué significa esto? Que usted, sí Usted que nos está viendo Podrá llamar Manifestar sus quejas Peticiones o reclamos ciudadanos A las líneas que están apareciendo en pantalla En este mismo momento Así que no se quede sentado Levántese de allí Llame Y comuníquese con nosotros Al parecer Estamos teniendo nuestra primera llamada Sí, diga Hola Llamo para hacer una denuncia Claro que sí En The Holy News Estamos para escucharlos ¿Cuál es su denuncia? Verán Yo soy Manchas Un perro carijero Que se ve obligado a subsistir Buscando entre la basura Y honestamente Ya estoy apto de esta situación ¿Por qué es tan difícil para los restaurantes? Separar sus desperdicios Me encuentro con la ilusión de saborear Un delicioso pirete de pollo O una pasta de abonoñesa Pero ¿Saben qué encuentro en esa lata de basura? Plástico Y cuando no es plástico Son papeles O semilletas Sucias de sucias ¿Por qué no pueden separar sus residuos Y mantener la comida sobrante Dejo de la basura? Lamentamos escuchar esta noticia Señor Manchas Y esperamos que A partir del día de hoy Los restaurantes Aprendan a separar Correctamente sus residuos Para que usted pueda tener Un plato delicioso Directamente de la basura Muchas gracias Señor de Pospite Muchas gracias Continuamos con The Holy News Al parecer tenemos nuestra siguiente llamada Sí, diga Hola Sí, The Holy News Lo escuchamos ¿Cuál es su denuncia? Eh, no Yo no tengo denuncia Solo quiero compartir mi historia Claro joven Adelante En The Holy News Lo escuchamos Sí Yo soy Tommy Peláez Tengo 10 años Y vivo en la zona baja de la ciudad Junto a mi madre Nosotros no tenemos muchos recursos Mi madre trabaja remendando Y vendiendo ropa en el mercado Y yo le colaboro en casa Después de hacer mis tareas en la escuela Pero tengo un problema Qué bueno joven ¿Y cuál es su problema? Últimamente me dejan muchas tareas en la escuela Que no puedo hacer en casa Porque no tengo una computadora La única computadora gratis Que puedo usar Está en la biblioteca Pero queda al otro lado de la ciudad Y gasto más de una hora Para llegar a pie Me imagino que eso debe ser un trayecto muy largo Lamentablemente Sí Yo solo quería saber Si hay alguien Que tenga una computadora vieja Que de pronto ya no necesite Y me pueda regalar Seguramente alguna de las personas Que nos están escuchando Y nos están viendo en este momento Debe tener alguna computadora La pregunta Pequeño Tommy Aquí es ¿Cómo se pueden comunicar contigo? Eh, sí ¿Me pueden llamar al número 3 5 7 Sí, sí, sí Diga Al parecer hemos perdido comunicación Con el pequeño Tommy Esperamos que un milagro sobrenatural suceda Si usted está interesado Puede comunicarse con las líneas Que están apareciendo aquí abajo ¿Cómo terminará esta historia? Algún día lo sabremos ¿Escucharon eso? Sí El pobre mancha Se está comiendo de la basura No, eso no Lo otro Ah, sí, sí, sí Un pobre niño Necesita una computadora Para estudiar Ay Si tan solo hubiera alguien Que por error Hubiera comprado una computadora Que no necesita De seguro el pequeño Tommy Podría usarla para estudiar Oigan Nosotros tenemos una Nosotros tenemos una computadora Que no necesitamos Sí Urra, urra, urra El pequeño Tommy está salvado Sí Ay, pero Pero, pero, pero Es que no sabemos Cómo encontrarlo Ay, es verdad Entonces, ¿ahí qué hacemos? ¿O qué? Una llama Sí, diga Hola, familia Santos Agente GAT Veo que ya escucharon La historia de mi amigo Tommy ¿Lo conoces? Claro Hace tiempo que somos amigos Él no ha dejado De pedirme una computadora Siempre que habla conmigo Me lo recuerda De hecho Ha esperado un buen tiempo Y creo que ya es hora De que tenga una Ustedes, familia Adquirieron por accidente Una computadora Robotech Pero no fue un accidente Porque la computadora Estaba pensada para Tommy Él es el verdadero destinatario Guau Y entonces ¿Cómo hacemos para entregarle La computadora a su verdadero dueño? ¿Qué te parece, Peter Si hacemos un envío express? Sí, sí, sí Claro Claro que sí Agente GAT Lo que tú digas Ahora sí estoy listo Agente GAT Excelente Que el Espíritu Santo Te acompañe Y te lleve a enseñarle Al pequeño Tommy Sobre el Emanuel Dios con nosotros Que así sea Agente GAT Uy, mijo, mijo No se le vaya a alpitar A ver, mamá A ver, mamá A ver, un picador Esto es O mí va a estar feliz Ojo, sí Ay, mijo Espérese, espérese ¿No vaya a salir volando? ¿Me va a romper el techo? Mamá Pero es que volar es más chévere Pero yo despego desde afuera Entonces Desde afuera, mijo Dice, no Mine es el regreso Tranquilo, pequeño Tommy Que si tengo que romper La barrera del sonido Para llegar lo más rápido ¿Qué? ¿No sabes qué es romper La barrera del sonido? Tranquilo Yo te enseño La ruptura de la barrera del sonido Es un término que se utiliza Para describir el momento En el que un objeto Alcanza y supera La velocidad del sonido Este fenómeno Se explica mediante La ciencia del sonido Cuando un objeto Por ejemplo Un avión Alcanza una velocidad superior A la del sonido Las ondas De sonido que emite Ya no pueden viajar Por delante de la aeronave En cambio Se comprimen Formando un cono Detrás De la nave Creando una onda de choque Cuando esta onda de choque pasa Nuestros oídos Perciben Las ondas de sonido Comprimidas Como un único estallido Similar A un trueno gigante Algunos objetos Que pueden romper La barrera del sonido Son aeronaves Supersónicas Cohetes Y misiles espaciales O militares Armas De alto calibre O proyectiles De alto rendimiento Incluso los meteoritos Son capaces De viajar A velocidades Supersónicas Muy interesante ¿No creen? Pero bueno Yo voy a continuar volando Para llegar lo más rápido A donde Tommy Y así poderle explicar Que la sobrenaturalidad De Dios Rompe cualquier barrera Que impida Que se cumplan Las promesas de Dios En nuestras vidas Configurando GPS Próximo destino Casa de la familia Y apeladas Allá te voy Tommy Espérame ¿Cómo se supone Que voy a entender Esta tarea Si no No puedo entender Nada? Ojalá mi mamá Regrese pronto Para poder ir A la biblioteca Hola hijo Ya volví Te traje Esto Mira Una alcancía Yo sé que necesitas Mucho el computador Pero compré esto Para que la llenemos De a poco Y cuando tengamos Todo lo necesario Pues compramos La computadora ¿Te parece? Gracias mamá Ven Ay si La computadora ¿Qué? ¿Qué está pasando? No sé Parece un terremoto No teman Peter van a llegado Es un superhéroe Ay no Mi techo Perdón la interrupción Es que estoy buscando A Tommy Peláez Para entregarle una encomienda Soy yo Ábrelo muchacho Dios ha respondido Tu oración Guau ¿Qué es? Mire a ver Mi hijo A ver Una computadora Pero ¿Cómo supiste De mis oraciones? Yo nunca se lo había Dicho a nadie ¿Cuáles oraciones? Estuve pidiéndole a Dios En oración Que me diera una computadora Pero jamás creí Que lo haría De esta forma Lo que pasa Mi querido Tommy Es que la sobrenaturalidad De Dios Es tan 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 Pero tan linda Que hay ocasiones En que la podemos ver Respondiendo a nuestras oraciones Y mostrando un profundo interés Por nosotros ¿Qué? ¿Cómo es eso? Bueno Lo que pasa es que Dios y el Espíritu Santo Trabajan de manera sobrenatural Sí Ayudándonos en nuestras necesidades Así como lo relata la Biblia ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia cuenta que hace más de dos mil años En Nazaret Una ciudad de Galilea Un ángel llamado Gabriel Fue enviado por Dios Para anunciar a una joven Llamada María Que sería la madre del Hijo de Dios Gabriel le dijo a María Que el bebé Sería concebido por el Espíritu Santo Y que debería llamarlo Jesús Aunque sorprendida María aceptó humildemente El plan de Dios Por otro lado José El prometido de María Al enterarse del embarazo de María Consideró romper su compromiso En privado Sin embargo Un ángel del Señor Se le apareció en un sueño Y le reveló Que el Hijo de María Era el Espíritu Santo Y que debía casarse con ella José obedeció al ángel Y tomó a María Como su esposa Tiempo después En la noche del nacimiento del niño Unos pastores que estaban en el campo Cuidando sus rebaños Fueron visitados por un ángel del Señor La gloria de Dios los rodeó Y aunque inicialmente estaban aterrorizados El ángel los tranquilizó Y les dio buenas noticias Anunciándoles que el Salvador había nacido en Belén Todo esto pasó para que se cumpliera Lo que había dicho Dios Por medio del profeta Isaías ¿Y cuál promesa? Supongo que se refiere a la del libro de Mateo Capítulo 1, versículo 23 Aquí una virgen concebirá Y dará a luz a un hijo Y le pondrá por nombre Emanuel Que significa Dios con nosotros Emanuel, Dios con nosotros Pero el niño no se llamaba Jesús El Salvador del mundo El que murió en la cruz, ¿no? Sí, eso es cierto, hijo Pero Emanuel hace referencia a Jesús Que nos dice que es Dios mismo Caminando sobre nosotros en la tierra Y no solamente caminando en la tierra Sino también caminando con nosotros Y habitando en nuestro corazón ¿En nuestro corazón? Sí, todo eso fue gracias Al sacrificio que hizo Jesús en la cruz Que ahora el Espíritu Santo Habita dentro de nosotros Permitiéndonos acceder al Padre Sin miedo, sin temor, sin rechazo Y sobre todo Pues que Él escuche nuestras oraciones Así como te pasó a ti ¡Guau! Gracias, Peter Man Por enseñarme que Dios se interesa en mí Prometo orar todo el tiempo Porque sé que Dios me va a responder Y de manera sobrenatural ¿Sí? Gracias Tomi, no olvides, mi pequeño Tomi Que Dios siempre, siempre, siempre Va a estar contigo Sí, sí, sí Lamentablemente yo sí me tengo que ir Tengo cositas que atender Así que yo les pido un permiso No, espera No te puedo decir ¿Por qué? ¿Quién va a arreglar mi techo? Ah Mi mamá sí me había dicho Que una entrada por los techos Atención a todos Alerta máxima de última hora Tenemos una noticia Que seguramente alegrará el corazón de todos El pequeño Tomi ha logrado hacer realidad su sueño De tener una computadora en casa Así es, han oído muy, muy bien Este valiente niño ha conseguido tener su computadora Gracias al valiente héroe Peterman Peterman ha llevado hasta la casa de este hermoso niño Una gran computadora Robotech Para que el niño pueda estudiar Este acto ha conmovido a toda la comunidad Lágrimas, sonrisas Corazones muy sentidos en este tiempo Pero para ampliar esta emocionante noticia Tenemos a mi compañero Report Peter Report Peter Adelante Vamos contigo Cuéntanos más detalles sobre esta grandiosa historia Gracias, presenta Paca Y como lo acabas de mencionar El superhéroe Peterman acaba de entregar una computadora Robotech Al pequeño joven Tomi Pero nada de esto hubiera sido posible De no ser por las oraciones Que movieron el corazón de manera sobrenatural de Dios Para que encomendara esta misión a Peter Definitivamente Dios excede los límites de lo sobrenatural Para cumplir toda promesa en nuestras vidas La buena noticia para todos nosotros Es que podemos tener a Dios con nosotros Y portar su imagen Jesús, siendo Dios con nosotros Nos permitió una relación directamente con el Padre Sin ninguna clase o condición social, económica Por eso en estos momentos Si estás teniendo algún pensamiento Que te dice que no eres digno Yo te digo ¡No lo tengas! Y aprovechemos el momento Para que juntos Hagamos una oración Que provoque lo sobrenatural de Dios Así que disponte a Dios Señor, oramos para que tu poder Para que tu espíritu se mueva En todos los hogares Que están viendo este noticiero en este momento Y tu poder descienda Haciendo milagros, sanidades Y lo sobrenatural Produzca en nuestro corazón Un arrepentimiento genuino Amén, señor Gracias, chicos Y prepárense para lo sobrenatural Que va a venir a sus vidas Recuerden que yo soy Report Peter Y este es The Holy News Su noticiero de última hora ¿Escucharon eso? Sí Peter cumplió la misión Y ustedes, niños También gracias por haberse quedado Hasta el final del capítulo de hoy No se les olvide que la próxima semana Volveremos con un nuevo capítulo Sí No se lo pueden perder Cuéntenle a sus amigos A sus padres Hermanos Vecinos Mejor dicho A todo el mundo Para que ellos también puedan disfrutar De un nuevo capítulo Y recuerden que también pueden compartir este video Dándole me gusta Y suscribiéndose a este canal Para que este contenido llegue a más personas No sabemos quién más lo pueda necesitar Es cierto Además pueden seguirnos en nuestras redes sociales Allí podrán disfrutar de más contenido Nosotros nos vemos la próxima semana A la misma hora Y por el mismo canal ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!